Eva Luna y Camilo viven con gran ilusión la dulce espera de Amaranto, su segundo bebé. El feliz papá ha revelado que tiene previsto que el nacimiento sea en casa, tal como ocurrió con su primogénito índigo. A la espera de que llegue el gran día, la pareja se ha dejado ver bailando de felicidad y la joven mamá ha presumido su cada vez más grande pancita de embarazo. El cantante colombiano tomó su cuenta de Instagram, para compartir una sesión de baile muy especial junto a Eva Luna, pues fue al ritmo de una vida pasada, su recién estrenado tema en colaboración con Karin León, en el que incursionan juntos en la salsa. Bailando los tres, escribió Camilo en su publicación, refiriéndose sin duda a Amaranto, quien desde la pancita de su mamá ya ha podido sentir su buen ritmo. En el video se veía a la actriz de 26 años muy guapa, usando unos pantalones negros descaderados y un top blanco corto, mientras bailaba alegremente con Camilo, quien también se mostraba muy sonriente. Inevitablemente llamó la atención el tamaño de su panza, pues en cuestión de semanas ha crecido considerablemente. Hace apenas unos días, Eva Luna se dejó ver feliz disfrutando en la playa, dejando ver su pancita en bikini. Los seguidores de la hija de Ricardo Montaner han coincidido en que a ella le sienta de maravilla el embarazo, pues irradia un brillo especial en esta etapa. Se estima que Eva Luna y Camilo le den la bienvenida a Amaranto en agosto, durante el verano. Este momento será sumamente importante para la pareja, por lo que han decidido vivirlo desde la intimidad de su hogar. En la caja de comentarios, dime qué opinas.